Los Oso Famosos están a 12 victorias de enviar por segundo domingo consecutivo a los contendientes al duelo de eliminación con los caballeros en riesgo el día de hoy. Segunda pasada para ambos competidores, Alex por el lado del Oso Famosos y Tavo por el de los contendientes. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1... ¡Avanzan con todo! Y ahora más que nunca deben ser cuidadosos porque los errores se pagan y muy caro. Kelvin pudo haber encaminado a esta segunda ronda con un punto para los suyos, pero lamentablemente cayó en el puente de los pernos, no reinició desde ahí. Y cuando ya estaba en la zona de la puntería, el jefe de juegos lo mandó a devolverse. Y eso le impidió quedarse con la victoria o al menos quedarse cerca de la victoria. Alex, que ha tenido una semana magnífica, Tavo, unas de cal y unas de arena. Pero ahora están peleando literalmente por su supervivencia porque un caballero dirá adiós hoy. Tavo mucho más rápido que el Golden Boy. El mexicano ya llega a la puntería. Aquí puede estar el tercer punto para los contendientes. Veremos si esto ocurre. ¡Ahí! Bien ambos, de momento mejor Tavo. Buena precisión para Tavo. Ahí está la respuesta inmediata de Alex. Cuatro le quedan a Tavo. Tres le quedan a Alex. Tavo no. Alex cae uno, cae en dos para Tavo. Tavo con otro abajo. Falla. Alex volvió a fallar. Tavo tiene dos sacos. Un solo platillo, una sola ensaladera. ¡Tavo! Con la victoria para los contendientes. Es el tercer punto de la tarde. Ocho a tres la pizarra a su tiempo. Uno treinta y cinco. Uno treinta y cinco. Uno treinta y cinco. Empecé a tirar por tirar. Cuando vi que fallé dos, me desesperé un poco. Pero llegué bien. Pledsoe están aviaciones. Estas son las mabella que abansó. Tavo. ¿Por qué? Otra. Altra. ¡Gracias!